Hoy les hablaremos de una de las brujitas más esperadas de los últimos años, la curvilínea, delgadita, sensuales movimientos, piernas letales como sus vestuarios, la linda e inigualable brujita de Umbra, la waifu bayoneta, en su tercera entrega, regresando después de 8 años de letargo no apto para cardíacos. La historia se desenvuelve en las calles de Tokio, sumido en un apocalipsis donde el caos no está ausente, nos cuentan que reinará la oscuridad más que en previas entregas, y de un enemigo que usará el tiempo para erradicar a la humanidad. En The Game Awards del 2017 se mostró un avance de este videojuego que nos confirmaba que estaba en producción, pero exclusivamente para Nintendo Switch, saldrá este 28 de octubre de este mismo año, después de varios años de inactividad en esta franquicia. La bella brujita waifu, nos llevará a lugares insospechados y nos mostrará sus movimientos explosivos y sensuales.